¡NAY! Vale, 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 ya paro con la broma, ya paro con la broma, no está Ney ¡Vamos chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Agar Team Level 80 vuelve al canal, sí, vamos a jugar solos, a ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy Y por favor desearme suerte y que mi equipo sea rápido Y sí, sé que muchos de vosotros me estáis diciendo ¡Poker, juega conmigo, juega conmigo, juega conmigo! No es el objetivo, quiero divertirme, pasarlo bien Pero cuando me toca un equipo malo pues me da un poco de tele, me enfermo Cuando me junte esa pequeñita me tiro ¡Vamos! ¡Somos los primeros! Sí señor, pero esto es... ¿todos contra todos o qué mierda es esto? Porque tengo la duda, eh, tengo la duda ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Puto suelo! 1200 puntos, ha timado Illo, ven aquí, anda Joder, cómo te estoy manteniendo, eh, en el primer lugar Tú no te comas a nadie A nadie, absolutamente a nadie Ya te voy yo dando Eso, eso Pero que no me sirve esto de nada Que comete alguno, devuélveme, te doy todos los puntos No sé, o sea, hay formas de jugar ¿Sabes? Cuando se juega en equipo Pues te puedes dividir Sí señor Buena esa Pamela Creo que es el peor equipo que he jugado en mi vida Puedes petar Peta ahí Y ya Peta, peta Dame, dame ¿Me quieres dar? Madre mía Pamela Eh, me voy Me voy He tenido suficiente ¡Pamelita! Que te quiero Hija mía ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Tenemos un equipo, compañeros Madre mía Que hay un cebao Con este teclado voy muy mal, eh Por cierto No hacía falta que me volases Tuve que cambiar de teclado Porque el último repetía las letras Y es muy raro Pulsaba una vez la I Y la pulsaba dos veces Sin que yo quisiera Y bueno, pues lo único que he hecho Ha sido poner lo antiguo Que hacía un montón de ruido Ya lo sabéis Y bueno Yo sí quiero ese equipo ¿Pero por qué haces eso? Hijo del mal ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Éramos team tú y yo antes Creo ¡Eh, hay bots! Me voy a por los bots Son mis mejores amigos Los bots Team Pro Puto suelo ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas a por mis puntos? ¡Guarro! ¡Quita! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Dale! ¡Vamos, equipito! Sí, señor Yo sé que confío en ti Vale, vale Tranquilo Compadre Tenemos aquí puntos para vender y regalar Bien Nos llevamos a uno Petamos con la otra Sí, señor Tú sí que sabes Bueno Madre mía Aquí tenemos conflicto, eh Vale, vámonos Compañero Tenemos equipo No es que sea el mejor Pero bueno Algo es No hace falta que cebes Compadre Podrías haberle dado Pero bueno No pasa nada Ante todo Risas y jolgorios Vamos Si no No hace falta que cebes Estamos palmando puntos Si haces eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrón! Me encanta buscar equipos random en Agar Es una de las sensaciones Que todo el mundo debería de vivir Pegarte un buen rato Para encontrar uno Cederle todos tus puntos Y que misteriosamente Te mande al puto suelo Os lo digo en serio Antes de morir Tenéis que probarlo ¡Me cago en la...! Tú Pero hombre Te estoy bailando Si no es en plan comeme Es en plan Hacemos team Madre mía Tenemos un pargel Ey Yo ¿Alguien quiere team? Os vais a venir todos como enfermos Tengo un team Tengo un team Tengo un team Tengo un team Nanananananana Nanananananana Nanananana ¡Uh! ¡Vamos! Jodidamente bueno que eres Vale, llevo 168 Necesitamos una verde Cuidado que vienen Los rápidos los llamaban Yo quiero también Tener la oportunidad De perder mis puntos La verdad Me está doliendo el alma Pero que le pasa a ese hombre Ay mi madre Que me lo quitan Bien Peta No me des No me... Pero chico Que no me des Que petes Ay que ya me entran Los tumores Gente Oh tía Un grande Si quiero team Adios Acabamos de vender A nuestro amigo Uy That by Ted ¿Pero qué haces? ¿No pasa? What? Tema del no cebar Lo... Pasamos por el forro ¿No? En plan Meto 27 espacios Hasta que uno de ellos Pues me comas algo Pues te voy a comer la carriz Que se te ha liado Que se te ha liado Un montón eh Que se te ha liado Un montón Compañero ¿Dónde ibas? Si ahora quieres team conmigo No te jode el otro Que no Que la has cagado Ahora no vengas a por mí A hacer team Madre mía Matanups Se llama ese champion Y es enorme What the fuck Espero que no vengan a por mí Adiós Adiós Que vienen Que vienen No, a él no A él no Ney tío Contigo no habríamos palmado Llevaba 1500 Contigo no Llevo ya un buen rato Palmando con mis equipos Nadie quiere team conmigo tío En serio Están todos pillados Oh, dale Me gusta Bueno A veces me gusta más No sé si podías Pero vamos Vale Tenemos equipete De risas Cuidado Champiñón Ya lo había visto yo Ya Go Muy buena esa Shutter Best place Best place Eva Sí señor Me encanta Se me está poniendo dura Gente Tengo amiguitos en todo el servidor Sin embargo No he conseguido ni siquiera llegar al top Trek split Target ¿Podemos ser amigos? Yo si tú quieres Somos amigos Solo si tú quieres Pero tienes que confiar en mí Porque si no te pasará eso ¿Has visto ese? ¿Has visto ese lo que le ha pasado? No por estar solo Si tú quieres que no te pase lo mismo Por favor Pro Team Aquí estoy Hola Me has encontrado Felicidades Tengo que hacer algo para que me cojas Team Pro se llama ese Pero bueno A mí Vamos Hemos hecho los dos lo mismo No a la estrategia compañero No era de vez Strateber No, 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 no Increíble Los dos lo mismo A la vez ¿Qué ha pasado? Pues que uno de los dos Se ha metido en él Y el otro pues se ha suicidado Tú no querrás Team conmigo ¿Quieres Team? Por favor Te juro que no te arrepientes Te lo juro, te lo juro, te lo juro Y yo que te has volado a tu Team Madre mía ¿Qué está haciendo? Ven aquí Ala, 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 ala El destrozo, chaval Ala Ghost Ghost ¿En serio? Fíjate de mí Antes de que te revienten La gente desconfía demasiado Ah, que ya tienes Team Vale, vale Disculpe Hola, señor cocodrilo Señor Papá Universo No sé cómo quieres que te llamen Wow Wow Menos mal Cuidado Me cago en 10 Me cago en la vida Oh Adiós Que la hago, eh Ya no puedes correr más Vale, soy el amo Soy el amo Soy el amo Necesito ahora pensar bien Con quién hacer equipo Ahora mandame a Minardo Vamos Por favor Ahí está Bien Uy Que casi te vuelo, tío A, dale Go, go, go Fíjate de mí, tío Fíjate Madre mía Vamos Va, se puede hacer algo Molón, eh Vamos para arriba Para arriba Bien Vamos Vamos Vale, bueno Ya le puedes dar un espacio ahí Y limpiar, eh Yo no voy a dar otro Vale, guay Like it Very like it Espero que este hombrecillo no me vuele No me ha volado Pero se ha suicidado Tú Vamos Sí, señor Me encanta No puedo hacer más Pero está guay Está guay Es un very like it Es un jodido very like it Qué bonito Qué bonito Fuck Hola, chicos Lo voy a dejar por aquí Hemos jugado un montón de rato Hecho cientos de equipos Y solamente ha habido un par Que jugaban decente Habéis visto el resto Nos volaban echando leches Hasta que me he cebado yo solo Sí En el momento que me he cebado yo solo Y me he sacado el nardo Pues se podía hacer equipos Con gente con la que yo quería Y no que ellos dependan de mí Es que Como siempre, chicos Espero que os haya molado Ya sé que no es lo mismo que siempre Pero bueno ¿Qué queréis que le hagan? No puedo obligar a nadie A jugar conmigo, así que compañeros O nos acostumbramos o nos vamos al susu Adiós